¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Puede ver que al primer video de los Pro Sports para la GBA le fue demasiado bien quise hacer una segunda parte porque ya saben los likes, bro, y los suscriptores yo no lo aumentaba como 23 seguidores bueno, suscriptores en este caso así que ya sé qué contenido se va así que muchas gracias por estos suscriptores y listo, vamos con el primero ¿Acaso eres fan de Mader? yo también, pero acá sí que lo arruinaron este es el port Mader 1 ok, ok como son dos ports en uno esta vez van a ser, de nuevo les voy a agregar otro port más porque quiero ser buena persona como ustedes así que bueno, Mader 1 más 2 sí, vinieron los dos juegos tiene los mismos errores que el Sonic campo de visión reducido canciones que parecen mis descargados de internet por ejemplo, aquí son las cositas de los locales en Mader 1 y así suenan este port suena comprimidísimo no me gusta menos mal, esta estúpida m*** solo se vendió en Japón así que vamos al siguiente sé que no les he dicho pero mi juego favorito de Mario es Super Mario World y me encanta jugarlo siempre que lo juego tengo muy bonitos recuerdos como cuando por ejemplo estaba en inicial bueno, casi terminando inicial en el grado y de repente pues no me estoy imaginando jugando Super Mario World y luego llegué a mi casa ni bien, llegué a mi casa prendí la maldita Super Nintendo Mini que tenía y me puse a jugar el Super Mario World y me pasé el primer mundo porque los demás están muy cagadas les presentamos el Mario Advance no sé qué p***o número Super Mario World ¿por qué? porque el Nintendo no paraba de hacer p***o sports en los malditos juegos de Super Nintendo por favor ya que me la soprecha ya saben los mismos errores que el Sonic campo de visión y todas esas huev**as Siguiente este video lo voy a dividir en dos partes porque no tengo mucho tiempo y necesito subir este video ya rápido pero igual este es el video de especial número 100 así que chau